Y aunque lo intentara, no podía sin ti Toda mi felicidad es gracias a ti Y si yo me hermano, volvería por ti, por ti Magnífico, aquí están los francos Está Prisci y está Martín Teredia Tienen que juntar más bonita y dinámica Así es, señores, bienvenidos a su programa Este es su casa, buena noche ¿Cómo se sienten? ¿Bien? No, súper, súper bien De verdad, muy contento de poder estar aquí esta noche ¿Y tú, Oscar, cómo te sientes? Excelente, excelente Martín, yo sé que ella está bien porque está de aquel lado Bueno, escuché que nos van a estar presentando su nuevo tema Ocean Háblame un poquito, ¿por qué ese nombre? Ocean Ocean es un cover de la famosa Karol G Ella sacó el tema, un tema, una balada muy sentimental Entonces a mí se me ocurrió la idea de hacerle un arreglo bailable Fue un experimento en realidad, pero creo que salió muy bien Ok, entonces, ¿quién lo canta, Marta? Marta, supongo, ¿verdad que sí, Marta? Lo cantamos entre todos Entre los tres Sí, entre todito Es una chulería Yo no había tenido la oportunidad de incursionar en el merengue Y me gusta, me gustó Yo pienso que nuestra música todavía está viva Así es, está viva Y lo sentí Entonces, Antiano Franco y Marta tiene que dar la cosa bien Yo creo que sí, mi papá Tiene que dar perfectamente bien ¿Usted no hace una pregunta, señorita? No, realmente Porque después me les da, mirándolo a Irma delgado Oye, buenísimo, es hermoso, todos están bellos Me gusta mucho porque me encanta la música de Marta Y me encanta también la música de Franco O sea, que me imagino que la fusión debe ser explosiva Muchos éxitos Gracias Muchas gracias, mi amor Y sobre todo que es algo típico de nosotros Un tipo merenguido Ahí tú sabes Porque a veces tú quieres cantar una canción Y te la sabes Y tú dices, wow Si esa canción tuviera otra versión Fuera chula Y de verdad Los felicito, pues Por incursionar Y hacer una fusión entre ustedes Y sobre todo hacer Que una canción Que a una persona le guste Tú sabes Que le encanta Pues pueda ser bailable Que la pongan en una fiesta O un cumpleaños Que tú digas Ponme Ocean ahí Pero la de Marta ¿Cómo sería el junte? ¿Cómo fue eso? Esa historia es muy interesante Ajá Cuando estábamos en casa de Cruz Monti Que colaboró muchísimo con el tema Nosotros íbamos a hacerlo en realidad Con la misma voz de Karol G Para luego grabarlo con alguien femenino Entonces Fran me había dicho Que le hubiese gustado Que fuera con Marta Y entonces Cruz Monti dice Pero Marta Es amiga mía Era metida de ahora mismo Se la mandó a la canción Y de una vez dijo que sí O sea Oye, fue una magia Fue una magia Impresionante Claro que sí Sin interés alguno Simplemente Se montó en el barco Y nos está ayudando Con la colaboración de ellos Y me alegro mucho Que sean franco Con esa amistad Porque ustedes quieren su vida Mi papá no empieza ya No, ya yo dije Vamos al escenario Vamos al escenario Bombericen Conozcan lo bueno y nuevo De Franco Y Martín Teneria Bien Bien Según día te vas a casa No, ya yo te llevo No, ya yo te llevo a la NASA Tema mi felicidad Gracias a ti Y si yo me muero Volvería por ti Por ti Te quiero aportar las palabras Realmente Y ya no le doy gracias Porque estás aquí presente Quiero que sepas que te amo Te quiero aportar la mente Y yo cuando dije Si lo dije para siempre Aportado todo lo es perfecto Pero sí mejor Y cada letra de pollo Es mejor que la anterior Aquella canción Y cuando de corazón Rosas me habitación Vamos a enseñar al mundo Lo que es amor Tú y yo podemos juntos Porque amo todas las locuras De tu mente Y así me encanta Presumirte ante la gente Vamos a enseñar al mundo Lo que es amor Tú y yo podemos juntos Porque amo todas las locuras De tu mente Me siento grande por ti Y aunque lo intentara No podría ir sin ti Todas mis felicidades Gracias a ti Y si yo me muero Volvería por ti Me siento grande por ti Y aunque lo intentara No podría ir sin ti Todas mis felicidades Gracias a ti Y si yo me muero Volvería por ti Por ti Sí Somos tantos Sí Y cantando yo Aquí Yo le invito al evento Dale baby Se quedan cortas Las palabras realmente Y a veces de gracia Porque estás aquí presente Quiero que sepas que te amo Eternamente Y yo cuando dije Si lo dije para siempre A tu lado todo No es perfecto Pero sí mejor Y cada vez tal de tuyo Es mejor que lo anterior Aquella canción Y cuando decoras Tienes rosas Mi habitación Vamos a enseñarle al mundo Lo que es amor Y yo podemos juntos Porque amo todas las locuras De tu mente Y así me encanta Presumirte ante la gente Vamos a enseñarle al mundo Lo que es amor Y yo podemos juntos Porque amo todas las locuras De tu mente Y yo me siento grande Por ti Nunca lo intentara No podría ir sin ti Todas mis felicidades Gracias a ti Y si yo me muero Volvería por ti Me siento grande Como ti Nunca lo intentara No podría ir sin ti Todas mis felicidades Gracias a ti Y si yo me muero Volvería por ti Por ti Me siento grande Pregúntame Lo que es amor Y si me gustó No puedo ir sin ti Todas mis felicidades Gracias a ti Y si yo me muero Volvería por ti Me siento grande Por ti Y aunque lo intentara No podría ir sin ti Todas mis felicidades Y si yo me muero Volvería por ti Por ti Buenas noches 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 Buenas noches